¡No, no es Dios mío! ¡No! 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 ¿Por qué? Según estadísticas de la policía, la cifra de asesinatos en lo que va de año asciende a 165, 11 menos que el pasado año. En las áreas policiales donde se está anotando un aumento en términos de asesinatos, está Bayamón, Arecibo, Encagua y Humacao y Aguadilla. Esas son las zonas donde se ha anotado un aumento. Es triste ver como hoy en día no se pueda vivir en paz ni en donde uno mismo nació. No puedo creer que esté así, mi isla donde yo crecí, que no se pueda vivir sin que alguien te quiera ver sufrir. En morir tú sabes que es así, en verdad que yo siento es como vivir. Es como puedas sobrevivir. Y yo partí fuera de aquí, de esta isla donde yo nací. Esto es rap, de corazón, con sentimiento puro. Chappelle. La melodía del bloque. Saludos pa' todos los barrios, caseríos. Papi, la isla está caliente. A su ergo yo no sé ni cómo hablarte. Aquí le meten a los guapos, le meten a los cobardes. Mi tierra ya cambió y a nadie es como antes. Es muy difícil, brother. No sé ni cómo explicarle. Era la isla del encanto. Era la isla del espanto. Y todos los chamacos matándose por un canto. Las reglas se perdieron, papi. Ahora es diferente. Salen a meterle a uno y se llevan al inocente. Chamber, tú te acuerdas de José Estrada, el que se burlaba de mí. Cada vez que yo rapeaba ayer, salí pa' afuera. Y dando vuelta un rato, me lo encontré en la luz. Y termino de gato y de rafio. El flaquito bobo de los espejuelos. Hoy en día ese varón tiene el caserío entero. Y de Lisa la come mierda de la secundaria. No te acuerdas, la hija socio de la millonaria. Ahora es prostituta y vende su cuerpo en el área. Y de mí, ¿qué te cuento? No me hace falta na'. Yo sigo vivo, mi hermanito, porque yo sé caminar. Hablo sin base, si no es mi problema. Mejor ni escucho. Soy un sordo, mudo, vivo. Y no muerto como muchos. Yeah. Y no muerto como muchos, man. Yes. Come on, man. Yo, chamba, let it know, man. Too strong. M es mi brother, claro que me acuerdo. Todos esos pasados son parte de mi recuerdo. Que llevo dentro de mi bella isla. Pero todo esto destruye en ella misma. Y en esta isla donde yo nací, donde yo crecí, fue donde aprendí a sobrevivir. Josiendo en la esquina, mucha droga yo vendí. Pero hoy me siento bien porque también me arrepentí. Me voy por un par de años y llego todo diferente. Ya no existen los bobos, ya todo el mundo es delincuente. Todo el mundo caga, glock y también matan gente. ¿Podré sobrevivir? Todo eso depende, porque las cosas ya no son como antes. Papi, de mí no tengo mucho que contarte. Yo sigo con Dios, con mi carrera de cantante. Espero tú también te cuides y eches para adelante, porque... No crees que esté así, mi isla donde yo crecí. Que no se pueda vivir sin que alguien te quiera ver sufrir. Y tú sabes que es así, en verdad que yo siento y como viví. Oh, oh. Es como puedas sobrevivir. Y yo partí fuera de aquí, de esta isla donde yo nací. Yes, everybody know, M. Carrión Jambé, ahora sigo stand up Esto es lo nuevo en la avenida, el álbum El mundo da vuelta papi Y aunque te mire en el mismo espejo, el espejo no cambia Lo que cambia es lo que está alrededor Yeah, esto es para todos los barrios y caseríos Que viven cada día en guerra Le pido paz, por mil la bella Puerto Rico